Aquí ya tenemos lista la terminal, el problema era que no estaba mostrando la imagen, le vamos a suministrar el voltaje de 110 que es con lo que funciona, aquí como vemos ya cargó la aplicación y pues está funcionando bien el touch screen, aquí estamos haciendo las pruebas de los números. Entonces como vemos está haciendo la selección de todos, entonces ya quedó lista para hacer pruebas en planta.